Comentábamos esta situación de violencia en la que ya seguramente nos va a comentar bien Gustavo, le vamos a preguntar Carolina, pero él ya nos adelantaba que esta situación tiene que ver principalmente con una cuestión que es la del robo de las motos. Así es. Esta ola de inseguridad tiene una relación directa con la voracidad de los delincuentes por robar motos, ¿no? Exacto, y ayer se sumó, como decíamos, esta otra víctima, Fabián Ortiz, un joven de 39 años, que fue justamente en estas circunstancias un ataque de motochorros, en donde él perdió la vida, iba con su hermana, que se salvó, como dijo ella, de milagro en una situación de extrema violencia que, bueno, justamente se produjo a la madrugada, ¿no?, de ayer. Gustavo, ¿nos escuchás ahora? Buen día de nuevo. Ahora, buen día. Ahora sí. Ahora que los escucho, buen día. Bueno, hola, buenos. Gracias por el saludo. Y bueno, vamos a hablar del tema que tanta preocupación está generando en la sociedad. Bueno, ¿qué pasa? Primero vamos a reflejar un par de números estadísticos para ir descubriendo qué es lo que está sucediendo en la provincia. A ver. Bueno, hasta ayer hubo 27 homicidios en situación de robo. ¿Qué son los homicidios en situación de robo? Son personas que son víctimas, que mueren cuando fueron víctimas de un robo, las personas que se defendieron y que causaron la muerte en un robo, y después personas que terminaron muriendo por haber quedado involucradas en alguna situación de robo. Bien. Bueno, particularmente la última víctima es un panadero de 39 años que fue asesinado cuando un grupo de jóvenes, se calcula que son seis, le robaron la moto en el sur de la ciudad. Con este caso ya son siete las personas que han perdido la vida en lo que vale el año en lo que se refiere a robo de moto. ¿Siete personas? Es una cifra muy alta y también tiene algunas aristas que son fuertes y que generan mucha preocupación entre las autoridades. Por ejemplo, cuatro personas murieron al intentar resistirse que se les robe la moto. Pero al mismo tiempo, tres asaltantes murieron por robar moto. A ver, ¿cómo es? Repetimos de nuevo entonces, perdona Gustavo, nos decías, siete personas murieron, repasemos la cifra. Por ser víctima del robo de moto. Sí, por ser víctima del robo de moto, sí. Y tres murieron por intentar robar moto. Bien. En el caso de las personas que murieron por robar moto, hay un denominador común. Los tres eran menores de edad y dos de ellos fueron abatidos por, los tres fueron abatidos por policías. Bien, perfecto. Y se habrían resistido a que les roben la moto. Claro. El tema del robo de moto es un tema muy preocupante. Oficialmente, en el informe que el ministro Malay presentó a la legislatura, reconoció que se robaban nueve motos por día en la provincia. Pero en esos números no están las cifras en negro. Es decir, los casos en que la gente no denuncia el robo de su moto. Claro. Este fin de semana la Gaceta, en su edición papel, publicó un dato que desnuda lo que está pasando en la provincia. Un empresario que se dedica a la venta de motos. Sí. Calculó que de cada diez clientes que compran una moto de primera línea, entre cinco y seis regresan al poco tiempo a comprar otro vehículo más barato, más económico, porque fueron víctimas de un robo. Estamos hablando entre el cincuenta y sesenta por ciento de los compradores. Claro. Esto podría o sería un indicio para comprobar o encontrar una explicación, porque en Tucumán la caída de venta de motos no es tan importante como en otras provincias del país. Ahora, Gustavo, lo que resulta extraño es, si vos sabés como periodista que esto está pasando, si los comerciantes saben que esto está pasando, si quienes usan motos saben que esto está pasando, yo digo, pregunto, ¿no? Los investigadores no saben que esto está pasando y no están buscando dónde se venden esas motos, dónde está ese mercado, el negro de las motos robadas y demás. Lo primero que debería responderte, Inicio, es que desgraciadamente ninguno de los tres poderes del Estado tiene un diagnóstico real de lo que está sucediendo en la calle. Y como consecuencia de eso, pasan este tipo de cosas. Número dos, sí es cierto, los investigadores todavía no han desarticulado o han desarticulado muy pocas bandas en lo que se refiere al robo de motos, pero también hay una explicación en esto. Aparentemente, aparentemente, las personas que se dedican al robo de motos no son grandes organizaciones, sino pequeños grupos de jóvenes que buscan hacerse dinero de manera fácil y después de robar la moto se la venden a cualquiera. Entonces, hay un mercado negro muy importante en el que la sociedad también es cómplice de ello. ¿Por qué? Por supuesto. Porque prefieren comprarle la moto a ese joven y en vez de comprarla a un barato, a un precio mucho más económico que la podrían comprar en una concesionaria. Entonces, es un espiral que nunca termina. Claro, claro. Claro, bueno, sí, ahí también ya involucra un montón de otras cuestiones más que tienen que ver con la crisis económica, la crisis social. Claro, pero si se hiciesen los controles debidos no podrían circular con tanta facilidad, motos robadas porque rápidamente serían detenidos o incautadas. Hay toda una rueda que muestra y que permite que esto pase, ¿no? Un ejemplo de lo que vos decís, en la fiscalía en los últimos tiempos se ha tomado una decisión política de, por lo menos, aprender a la persona que circule con una moto que tenga pedido de secuestro desde hace un año. Claro, está bien. Y es que no tienen los papeles para justificar su tenencia, digamos. Pero ¿cuál es el problema? La gente ha dejado de denunciar el robo de moto porque se ha transformado en un delito común y eso no permite que la justicia lo aprenda por encubrimiento porque se termina secuestrando la moto por una infracción común, no cargar los papeles que justifiquen su tenencia y no por un delito. Claro, claro. Gustavo, tengo una pregunta que si bien está relacionado de alguna manera no tiene mucho que ver con esto del robo de motos concretamente, pero hace una semana entró en vigencia esta normativa en la municipalidad para que quienes vayan a sacar o renovar el carnet de manejo tengan que presentar certificado de antecedentes. Y esto aplica a las motos, por ejemplo. Romero decía que había justamente muchísimas menos personas que iban a tramitar el registro o en su caso que sí tenían antecedentes. ¿Cómo ves esto como una medida, digo, de seguridad y para evitar en este caso las situaciones de los motos arrebatos? Personalmente creo que es un parche más, no una solución de fondo, porque para que una persona aparezca con antecedentes tiene que recibir una condena. Mientras tanto su prontuario está limpio. A ver, te lo explico más vulgarmente. Si vos cometés 15 robos en motos y no tenés ninguna condena, su prontuario aparece limpio. Bien. No tienen por qué negártelo. Gustavo, te robamos un minutito más en este día de tu cumpleaños que te estamos haciendo trabajar. Estamos viendo imágenes ahora, mientras vos hablás, del robo al pago fácil, que vos nos decías que era de las cosas más violentas y sorprendentes que habías visto a nivel de delitos de este tipo en los últimos tiempos, ¿no? Sí, no. Ese caso fue tremendo. Fueron muy fuertes las imágenes, sobre todo de esa persona a la cual, esa mujer que sufrió golpes por parte del asaltante. A la que reducen y la tienen ahí agachada, ¿verdad? Sí, pobre. Exacto, exacto. Pero además yo quiero analizar lo siguiente. El robo se produjo a las 1 menos cuarto de un día viernes en Marcos Paz al 200. Pleno barrio norte con muchísima gente. Sí. Si ustedes se fijan, observen con la impunidad que se manejan estos asaltantes. Y se toman todo el tiempo para hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Terrible. Y además amenazan a los obreros que estaban trabajando a la par en un edificio, hay uno que se ve que los amenazan sin usar armas, sin usar armas, y lo dicen, quédense callados. Miren, tanto pasan transeúntes, pasan vehículos. Pero ese pago fácil, uno de los asaltantes tenía dos armas de fuego, no una, dos. Qué va. Terrible. ¿Eran dos, Gustavo? En total eran cuatro. Dos se quedaron afuera y dos ingresaron al local. Qué va. Y había clientes, por lo que estamos viendo adentro, ¿no? Sí, estamos viendo ahí gente. Había entre ocho y diez personas, entre ellos dos menores de edad, que estaban jugando en una sala contigua, en dos computadoras, que afortunadamente no pasó a mayores. Ahí vemos cuando entran, ¿no? Sí. Ahí hay una persona, uno de los ladrones, tiene un problema, una lenguera. Ay, Dios. Hace, a principio de año, hubo una persona con el mismo problema físico que fue detenido por cometer asalto en Barrio Norte. Y después volvió claramente a la libertad, digamos. Exactamente. Qué bárbaro. Qué situación terrible. Gustavo, te estaba por decir, frecuento la zona, siempre solía haber un efectivo de seguridad en la puerta de este pago fácil. Bueno, siempre desde el principio de año que la policía de guardia urbana, que es la que es encargada de custodiar ese sector de la ciudad, ha sufrido una disminución de su personal para cubrir un programa de integración comunitaria que implica llevar policía a los barrios más conflictivos. Ese plan se lanzó con la idea de contar con mayores efectivos policiales. Incluso el gobernador Juan Manzur anunció que se incorporarían 100 por mes y hasta llegar a fin de año serían unos 900. Pero hasta el momento no se han incorporado más de 200. Claro. Bueno, tremendo la verdad. Tremendas las imágenes, viendo ahí imágenes de cuatro cámaras distintas, ¿no? Donde muestran este momento del ingreso, el salón contiguo, la reducción del personal y de los clientes que estaban adentro. Como vos decías, ahí se ve, en este justo ahora estamos viendo momento durísimo de esta empleada, que fue la que peor la sacó, creo yo, mientras se perpetraba este robo. Ahí se ve a uno de los delincuentes con el arma en la mano y al otro, mientras saca a este que tiene dificultad para caminar, sacando el dinero. Los otros dos se lo veía antes fuera, en una motocicleta, haciendo de campana. Y anteriormente veíamos las imágenes del saloncito contiguo, donde estaban hasta inclusive niños, ¿no? Claro, ahí se ve la situación, ¿no? De desesperación de la gente que estaba en el lugar. Durísimo. Las mamás tratando de proteger, una en concreto, ¿no? A uno de los chiquitos, porque eran menores de edad, los que estaban ahí. Dos cositas. Sí, 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 por favor. La primera, la mujer que aparece que es golpeada no es empleada, sino es un antiguismo, una clienta del tratamiento. Ah, mirá, pero mirá cómo la tiran ahí. Acabamos de ver cómo la tiran, porque se quería ir corriendo y la vuelven a meter. Tremendo, recién vemos esa... No, es terrible. Terrible, Gustavo. Y otra cuestión. Hay una cámara que registra las imágenes en el momento en el que uno de los asaltantes ingresa y para sacar el dinero de las cajas registradoras, que eran dos, en el lugar. Si se observa y si se puede ver las imágenes, yo en estos momentos no las puedo ver. Se observa que los asaltantes extraen los billetes de mayor dominación, que están en lugares escondidos, digamos, de esas cajas registradoras. Sí, 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 estamos viendo eso. Ahí estamos viendo. Los billetes más chicos, los de 10 pesos, los de 20, los de 50, los de 5, los descartos. Claro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Completísimo tu informe, como siempre. Buen día. Bueno, era Gustavo Rodríguez que lamentablemente es habitual, ya que lo llamemos, por la continuidad de hechos delictivos, violentos, robos. Muy violentos, muy violentos. Lo que veíamos recién, a esta mujer que trata de escapar y este delincuente la ingresa de nuevo a los tirones dentro del local, fue una imagen terrible, ¿no? Y en pleno barrio norte. Pleno barrio norte. Una zona que, por lo general, siempre fue una zona tranquila. Sí. Los vecinos vivían tranquilos en una zona donde hay muchísimo movimiento, hay colegios cerca, hay una plaza en donde van muchos niños, por lo general, y familias. Una menos 20 del mediodía. Una menos 20 del mediodía. Es una cosa terrible. Y un dato importante, que es lo que decía recién Gustavo, muchos de los efectivos policiales que estaban encargados de la seguridad y que tienen que ver con la guardia urbana, están destinados a otra tarea hoy por hoy. Tal cual. Y no están realizando los controles en ese lugar, ¿no? Tiene que ver, sin dudas. Sí, así es. Bueno, lamentablemente reflejamos una situación difícil. Sí, así es. Bueno, lamentablemente reflejamos una situación difícil. Sí.